Yo quiero que me baile Quiero que me baile así Yo quiero que me baile Come on, put it down on me Yo quiero que me baile Quiero que me baile Get down on me, get down on me I can't take my eyes from you Oh na 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 I hope that you like me too Oh na 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 I wanna spend the night with you Oh na 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 Caliente, caliente, my baby Yo quiero que me baile Quiero que me baile así Yo quiero que me baile Come on, put it down on me Yo quiero que me baile Quiero que me baile Get down on me, get down on me Yeah I wanna rock your body I wanna be with you I love your body language Na 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 I wanna rock your body I wanna be with you I love your body language Na 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 Can I baile? I can't take my eyes from you Oh na 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 I hope that you like me too Oh na 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 I wanna spend the night with you I wanna spend the night with you Oh na 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 Caliente, caliente, my baby Yo quiero que me baile I wanna rock your body language I wanna rock your body to your feet I wanna rock your body I wanna rock your body Now I'm gonna touch my body I wanna rock your body ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!